Los residentes de dicho sector alegan que han tenido varias víctimas por causa del dengue y se quejan de que el Ministerio de Salud Pública nunca se haya acercado a la comunidad a fulmigar. Estamos pasando por algo bien crítico, acá se ha declarado un dengue terrible. Yo misma tengo dos nietos internos que le dio el dengue. Uno se murió de 22 años, no hace un mes y algo. Y no hace tampoco un mes se murió una niña de cuatro años. Que por favor que no fumiguen calle por calle. Los solares solos, que tienen muchos tanques viejos, muchas cosas viejas donde los mosquitos se crean allí y nosotros estamos muy preocupados por muchas muertes de niños. Por lo que siguen a las autoridades, resolver el problema antes de que se registren más casos. El próximo que se nos muera aquí en Los Frailes, vamos a ir a velarlo allá al Palacio Nacional y los niños le van a decir que no se quieren morir. En otro orden, denunciaron que la delincuencia se ha apoderado de la comunidad y entienden que una de las principales causas es la falta de energía eléctrica en horas nocturnas. Señores, si está oscuro, la delincuencia está en la calle. Pasan muchas cosas por la oscuridad. Yo creo que principalmente de noche hay que haber luz. Si en las madrugadas la gente anda con una... Los que vienen de trabajar están totalmente asustados, todos con el sello, muchos correderos. A eso se suma la falta de asfaltado a las mayorías de sus calles. No se puede caminar, si se va la luz, uno no puede caminar ahí a un formado ni a ninguna parte, hace una diligencia que se le ponga un muchacho malo, porque los hoyos, ya usted ve la situación. Mientras los residentes de San Bartolo en Los Frailes II quedan a la espera de que las autoridades se acuerden de esta humilde comunidad. Agni Rodríguez, AN7.